¡Jubatú! 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 Centenares de San Pedrano se suman al cambio con los candidatos de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, compuesta por la compañera Mirta Corrales y el compañero Walter Ortiz. Los San Pedranos queremos un cambio, los San Pedranos queremos estar mejor, los San Pedranos somos personas unidas, que queremos el bienestar de todas nuestras familias. Toda esta movilización de nuestra gente querida, con alegría y con ese ánimo, con ese fervor, está manifestando que San Pedro necesita un cambio, que necesita mejorar, que necesita avanzar, y aquí lo está demostrando con alegría. Las familias del municipio de San Pedro quieren una alcaldía revolucionaria, pues están convencidos que sólo así llegará el progreso y desarrollo. Estamos 100% apoyando a la doctora Corrales, la casilla 2, la casilla del pueblo y la prosperidad. ¡Viva la doctora Corrales! Estamos apoyando a nuestros candidatos por más trabajo, por más victorias, vamos todos a votar en la casilla 2 este 5 de noviembre. Muchos progresos en diferentes municipios, y aquí en San Pedro no ha habido nada de cambio. Y queremos un cambio, como juventud sandinista. El cierre de campaña estuvo colorido y dinámico, con aires de victorias, que se patentizará este 5 de noviembre votando en la casilla 2. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.